Hola amigos, bienvenidos a su canal de tecnología. Hoy te enseñaré a activar el paquete de internet proporcionado por el gobierno de El Salvador para maestros y estudiantes de escuelas públicas. Ingresa a clases.edu.sb y selecciona si eres estudiante o docente y elige la opción registro para beneficio de internet. Si eres docente, no olvides ingresar tu NICS, número de identificación de profesor DUI y número de teléfono al que señalarás el beneficio. No olvides tu compañía telefónica. Probe, si olvidó su NICS, puede volver a la pantalla anterior. Para nosotros los estudiantes, debemos ingresar nuestro NICS, número de celular y la compañía telefónica a la que pertenecemos. Por último, vamos a necesitar el DUI de nuestro encargado. Mamá, necesito tu DUI. Ya voy. Es importante que no olvides que el número de celular que ingresas será el que recibirá el beneficio. Todo este proceso lo puedes realizar desde tu teléfono, una tablet o tu computadora. Si tienes alguna duda, puedes escribirnos a nuestro correo conectividad arroba clases.edu.sb. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!